¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Qué pedalará que te ha grabado este hombre! ¡No te agradezco el mío! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Aquí va a tirar rápido! ¡Aquí va a llegar con camas y sañamos! ¡Aquí va a tirar rápido! ¡No te agradezco el mío! ¡Déjame la voz! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue! 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 Mira, la Chalomelo me está roto, mira, guardando. Tu partido, tu partido, joven, y todo el mundo. ¡Feliz! ¡Oba! ¡Aroba a tu padre! ¡Aplausos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Aroba a tu padre! ¡Feliz! 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 ¡A mí me da igual! ¡A mí me da igual! ¡A mí me da igual! ¡Mientras haya se venta, a mí me da igual! ¡Gracias! ¡Gracias!